Kevin, vamos Tengo el corazón acelerado Vamos Tengo el corazón a mi llamo, dice Si Uy, cabrón, eso es lo mejor que vas a hacer cuando suba eso Cacho, si papi Estás cagado, estás cagado Ay, cabrón, ahora voy a poner las manos ahí, cabrón No, detienes ahí, cabrón Ay, papá Ahora fue Me la cosquilla, cabrón A ver, cabrón, ahora voy a poner las manos ahí Oye, cabrón, otra cosa Me la sopa Me esta bupia, oíste Después de saber que va a estar más tonto Ay, voy a poner la cosquilla Me esta bupia aquí, la cosquilla Ahhhhh Está bien ya pero que lo bajen Well, esto está en verdad vale la pena Esto es para meter miedo que va de nuevo rapide que va de nuevo a mi lo que me ve es la cosquilla es lo que me jode que ve la cosquilla es lo que me mata era, sentia las canicas aqui se supone que? que tu haces? ay espera ley ley no 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 ven muévete oye ven 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 ven